¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Hace tiempo te noto apagado Pues a mí me parece que la vida se te ha atravesado No te dejes crecer, no, no, no Si controlas tu mente y proyectas tu buena energía Ya verás como siempre, se conecta con una alegría Ponte en pie y desafía los vientos Yo te invito a luchar y a caminar por la vida Caminar por la vida y romper con la monotonía Caminar por los sueños y dejar volar los sentimientos Ya verás, no es difícil despertar Caminar por la vida y romper con la monotonía Dirigimos al charco de bañar